Ustedes son, es como si fueran como una doble personalidad de alguna manera, porque ustedes tienen su profesión, su vida cotidiana, y de golpe empiezan a transformarse en esto de ser payaso, como los payasos que vemos en el circo, porque detrás de ese maquillaje, detrás de todo esto, están ustedes que son las personas, y que bueno, tratan de alguna manera cómo se perfeccionan ustedes, cómo ustedes mejoran para poder brindar esa ayuda, porque a veces en el querer ayudar también podemos herirnos. Es muy importante lo que vos estás comentando en este momento. En realidad, por eso hay una formación, si se quiere, estricta, para llegar a ser payas médicos y ejercer la función como tal. Tiene que ver justamente con esto, con el cuidar de qué manera nosotros nos dirigimos a los demás y de qué manera impacta en los otros nuestras acciones y de qué manera a nosotros también nos impacta el trabajo con personas en situaciones difíciles. Entonces, hay todo un trabajo que justamente es una de las invitaciones a la que hacemos a esta altura del año, en donde a fines de este mes, de un mes de marzo, vamos a empezar con la formación en lo que llamamos Paya Teatralidad. Esa formación en Paya Teatralidad es lograr las herramientas lúdicas que nos permiten a nosotros, personas comunes, digamos cada uno en su profesión como vos decís, preparar a lo que va a ser nuestro personaje payaso después. Que también, tomando lo que vos decís, tiene características diferenciales con cualquier otra modalidad de payaso. Por eso nos interesa mucho marcar estas formaciones. No es que ustedes se reciben de psicólogos ni de médicos, simplemente ustedes están acompañando al médico. Es como un complemento, no una alternativa. Sí, y justamente tendemos hacia eso. Es decir, la organización va buscando perfeccionarse cada vez más para poder pensar en que en algún momento ya tiene un carácter terapéutico la actividad, pero que en algún momento incluso se está planificando en contacto con distintas instituciones educativas, ver que esto tenga una proyección hasta en una profesión, que seamos personales de salud, que es justamente, o sea, que podamos ejercer un rol que sea complementario, como decíamos recién al médico, desde este lugar, de este payaso especial, que es el paya médico, porque decimos nosotros que cuidamos mucho lo que es la ética y la estética. La ética en cuanto a qué decimos y cómo lo decimos, la estética en cuanto a cómo es nuestro payaso, que se diferencia y mucho de un payaso social o de un payaso que anima, que son imágenes preciosas, pero que no tienen el objetivo final, que es trabajar en el ámbito de salud. La medicina en esto ha dado pasos realmente increíbles y ha avanzado muchísimo. De hecho, en el Hospital de Niños en Córdoba, allá en la terapia se usa la música. Hoy por hoy, antes a lo mejor hubieran pensado que un papá se quedara en la terapia intensiva con un niño. Hoy, gracias a Dios, eso también está cambiando. Y bueno, ¿cuántos payamédicos son aquí en Río Juan? Y acá aproximadamente ya se hicieron, se realizaron dos cursos, uno el año pasado y otro el anterior. Y bueno, también otro que quedó Patri, pero somos alrededor de 30 payamédicos activos, 20, 30, más o menos. Patri, ¿cuánto dura el curso y en qué horario se realiza? O sea, ¿cuánto de nuestro tiempo tenemos que destinar durante el curso y después a este oficio de ser payamédicos? Muy bien. Mira, el curso de payas de teatralidad tiene una duración de tres meses con una frecuencia semanal de dos horas por clase. En principio, nosotros tenemos mucho apoyo de distintas áreas de la municipalidad, así que el Sindicato de Empleos Municipales nos ha cedido el salón. Acordamos el día jueves en términos de las ocupaciones que ellos tienen. Hoy vamos a tener, hoy que es 10 de marzo, vamos a tener una charla explicativa. Y bueno, ahí vamos a ver qué oportunidad tienen las personas que se acerquen de estar en este horario. Después, hay una instancia de paya medicina que es en donde va a venir el comité académico a darla, que normalmente tiene una duración de dos meses en Buenos Aires y provincia, pero que se hace intensiva para los lugares del interior del país, para que esa instancia tiene mucho peso en la formación integral del paya médico. Y mientras tanto, se van haciendo practicantados en el hospital con los paya expertos, que somos quienes estamos trabajando de antes, y después una residencia. Uno podría pensar en un año de formación integral, siempre en contacto con los que ya estamos trabajando, y hasta que se complete la formación. O sea, hay una formación que es teórica y práctica, pero que también implica empezar a trabajar en el ámbito de salud. Una vez que ya hemos llegado a hacer paya médicos, esto también, la organización es muy, va cambiando en base a la misma investigación que se va haciendo sobre el trabajo. Entonces, cada vez como que se extiende y se profundiza un poco más la preparación, y después se requiere que haya una dedicación semanal, de entre tres o cuatro horas semanales, porque tenemos una manera, una metodología particular de trabajar. Entonces, bueno, eso es lo que como organización y como voluntariado es lo que se pide para hacer paya médico activo. Uno lo va acomodando, ¿no? O sea, después todo el grupo va reorganizándose en base a los integrantes y a las actividades. Y bueno, la idea es que siempre, y que buscamos que cada vez seamos más en Río Cuarto para poder estar en más ámbitos con esta actividad. María Victoria, ¿cuál es tu experiencia personal con respecto a paya médico? Mi experiencia personal es, es difícil explicarlo, porque, no sé, realmente yo, bueno, fui motivada por una amiga a empezar el curso, que, bueno, lo hicimos juntas, y es como que, bueno, hago el curso para después ver si vamos al hospital. Y una vez que entras al hospital, realmente, no, no, es feo, o sea, realmente al hospital no es muy lindo ir por el, de la, si arrancamos. Entonces, es como que uno, al ponerse la nariz y el vestuario, ya es como que se transforma todo y empieza a ver, capaz, no sé, las paredes de otro color, es muy raro, pero, qué sé yo, eso es lo que me pasa a mí, es como ver el hospital y transformarlo en otra cosa, un poco más linda de lo que realmente es. Entonces, ya, si arrancó por ahí, es bárbaro, porque yo voy con el ánimo de dar, pero también das y recibís un montón. Entonces, está, es bárbaro. Y no solamente en el hospital, sino que, bueno, vamos a ver si este año podemos abrir otro dispositivo en otros lugares. ¡Gracias!